El equipo argentino de antropología forense, EAAF, que participó en la investigación de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, respondieron al presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que no hay datos o evidencias que sustenten la llamada verdad histórica en la que se señala que los jóvenes fueron asesinados e incinerados. Puedes leer, Militar retirado vinculado al caso igual a impugna creación de comisión de la verdad en un comunicado, señaló que en 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de, Cocula nos encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 en ese lugar, como lo dijo el mandatario mexicano. Esto te puede interesar, habrá comisión de la verdad para el caso de los 43 de Ayotzinapa, anuncios y en SINAS indicaron que estas conclusiones constan en nuestro dictamen entregado a la respectiva averiguación previa y que fue presentado en conferencia de prensa en febrero del 2016. Asimismo, el equipo argentino enfatizó que en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se expresa a favor de que la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos se amplíe para que se les pueda dar una respuesta certera sobre lo ocurrido con sus hijos a los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Entérate, compadres de los 43 normalistas de Ayotzinapa inauguran foro por la pacificación en Acapulco recordó que desde hace 34 años que el IAF acompaña a familias de víctimas de desapariciones alrededor del mundo en la búsqueda, identificación de los restos de sus seres queridos con un abordaje que pone la ciencia al servicio de la verdad y la justicia. ¡Gracias!